Así es, un saludo para cada uno de ustedes en los medios de comunicación para decirles que el día 26 estuvimos presentes los maestros de Comité Ejecutivo Provincial elegidos a través de un voto democrático y popular, de un maestro y un voto, presentes en la adjudicación. Para informarles que el desarrollo de la adjudicación ha sido de una manera muy provechosa para muchos maestros que como nunca se han publicado casi en su totalidad todas las plazas, todas las plazas que deberían publicarse. Para el día de mañana debe salir el último tramo que ya por conducto regular debe salir porque es parte del desarrollo, del proceso. Pero eso estuvo muy bueno y cabe destacar el trabajo que se ha realizado algunos funcionarios. De igual manera podemos decirle nosotros que de cualquier otra forma nosotros vamos a seguir también estar presente en este segundo tramo de la adjudicación. Sin embargo también cabe destacar que hemos estado nosotros resuelto a estar en el diálogo, estar presente en la solución de los problemas que hubieron durante todo ese proceso. Tal vez así que fuimos escuchados por los miembros de las comisiones de cada uno de los comités de la adjudicación y conjuntamente hemos resuelto algunos problemas. Sin embargo el problema que sí no se ha podido solucionar de algunos colegas es en el área de EPT, que es Educación para el Trabajo. Allí que se desarrolló justamente la adjudicación en la parte final del proceso, cerca de las 6 de la tarde. Allí el criterio no fue manejado correctamente. Y es tal así que los maestros que han sido afectados hoy están presentando en esta hora, en estos momentos están presentando su impugnación, su queja, su denuncia, como corresponde a ley que es dentro del plazo determinado. Y eso es, creo que, como les digo a todos ustedes y a los maestros, creo que ahí faltó el manejo de criterios. Tampoco no ha habido equidad en la resolución de problemas. Por ejemplo, teníamos maestras que no tenían su título porque presentaron documentos que se le habían quemado hace dos años, pero fueron aceptados. Maestro, que en este caso se había olvidado su título, y que no es que se lo había olvidado, sino que estaba por recoger su título, su copia literal, y que había presentado también los documentos necesarios, que era su colegiatura, su inscripción, su título copia, fideoteada y autenticada, no lo aceptaron. Entonces, ahí no ha habido, ¿qué cosa? Equidad. Entonces, esas cositas, bueno, los maestros están en su derecho de hacer el reclamo pertinente. Y nosotros vamos a ver hasta dónde vamos a estar también apoyando a estos docentes. Bien. Professor, ¿cómo se mostraron ustedes, de repente, un poco intranquilos? Sabemos de que ha habido otra facción de surde también que estaba presente, que en calidad de veedores, donde en su momento, de repente, declararon a nuestro medio de comunicación que desconocían si había otro gremio sindical que representan a los maestros. Así es, justamente, las cámaras son testigos justamente de que aquellas personas que han estado presentes allí en este proceso de adjudicación ni siquiera están enterados, ¿no?, de lo que es el desarrollo educativo de la provincia de Boral. No saben que cerca de 1.500 maestros acudieron a hacer unas elecciones democráticas para elegir a sus dirigentes reales, ¿no?, y ellos ni siquiera saben que existen. ¿Por qué? Porque nunca han estado presentes. Solamente están presentes cuando hay estos tipos de eventos de plaza o que ellos quieren buscar que negociar o hacer algo mercantil. Ahí está. Usted tiene la prueba, ¿no?, en sus declaraciones. Que no conocen a los representantes que públicamente, que ustedes y a través de ustedes, que son los medios de comunicación, si lo conocen, ellos desconocen. Exactamente. Nuestros abogados laboralistas en especialidad de educación, ya el día, hoy en la tarde o mañana, estamos reiterando nuestros oficios que hemos presentado para ver su respuesta de la dirección de la parte de la UGEL, porque hasta el día de hoy no nos emite una respuesta. Luego de la reiteración ya viene lo otro, ¿no? Entonces, creo que la ley nos ampara. Usted, como profesionales que son de la parte de la comunicación, también sabe, una región tiene autonomía y por eso es que el Ministerio de Trabajo emite un ROS, para que nosotros, los que tienen el ROS, hagan las negociaciones colectivas. Y no nos quieren aceptar, bueno, tendrá. Hasta el momento hemos dicho, hemos querido, hemos dialogado con la directora de la UGEL de una manera fluida, entendiéndonos por el bien de resolver los problemas de la educación de la provincia de Goral. Pero si no nos quieren, no nos quieren aceptar legalmente dentro de la representatividad en las comisiones de los UGEL, como es el caso de Sucafae, ¿no? Y otros más, pues también tenemos que tomar medidas legales.